muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con tres criollos vamos a vídeo por capítulo vale son creo que son más o menos cinco capítulos o cosas así así que vamos a un momento que no recuerdo los controles me va a reventar porque no recuerdo los controles tío ahora sí vale este coleccionable de aquí quedó cogido luego la verdad que es espectacular él se ve precioso no lo siguiente vale pues tiene la misma fuerza que hull aquí hay kunai efectivamente Si me estoy cubriendo loco, la combinación es duvido de la X aquí, perfecto. R.B. Ataques finales, vale. Tengo los máximos de Kunai. Venga, fuera. Joder, los mapas son raros, eh. Aquí puede que haya algo arriba. Tengo la limpieza. ¿Qué pasa? Vale, por aquí no hay nada más bueno para adelante. Aquí hay coleccionables en esta zona. Bien. 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 de resistencia graviera, ¿no? Aquí otro reaccionable. Esta zona decoracionable es bastante intuitiva, ¿eh? No tiene mucha pérdida. ¡¿Dónde se va?! ¡No se va a salir de aquí! ¡No se va a salir de aquí! ¡No se va a salir de aquí! ¡Suscríbete! Primera ejecución. Voy a alcanzar X combinaciones para todos los logros. Creo que cinco ejecuciones. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Se pone farruco! ¡Gracias por ver! 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 Vale. Vale, vámonos. Vale. What the fuck? La prisa, por confiarme. Me confío y me ha dado la del tigre, eh? Voy a tener cuidado. vale ahora sí vale vámonos voy a subir aquí que puede caer algo o no sé si es el camino real vamos a tu casa creo esta es la plaza que tiene que ser el primer boss fuerte digamos tiene pinta hostia que cabrón chaval o no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.